¿Vale? 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 Un equipo y otro equipo. Pero menos ahora cortaría aquí y otra allí. ¿Vale? ¿No tienes que ir a la mano con otra? No. Es lo mismo ¿Vale? No, 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 no. ¡Siii! 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 A ver, pues chup, bájate. Así no puede coger el balón ¿Vale? ¿Si no? No. Tiene que cogerlo siempre. Ahí. ¿Vale? En el aumento, que caiga la mano al suelo, bajar los cerdos y subir. Fuera. Fuera de la presa para irme! Ni editaron varias cosas intentamos ya que tenemos el campo lo quitamos como sale de afuera que el equipo que es aquí que baja de fuera el campo está delante claro vale ahí está lo quitamos vamos a ir afuera de malo le quitamos todo abajo vamos a ir afuera vamos a ir afuera